Y hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas, una jornada para disfrutar de esos lugares llenos de historias y también de silencios. Lo recordamos visitando nuestra mejor biblioteca, la Central, un lugar que en su corta vida ha conseguido alcanzar las 300.000 visitas anuales. Y hemos conocido su patrimonio bibliográfico. Son las 9 de la mañana. Juan y Fidel ya esperan a que la Biblioteca Central abra sus puertas. Hace años ya que venimos todos a esta hora. Los primeros siempre. Vienen a leer el periódico y entre página y página ya han hecho un grupo de amigos. Contribuye a ello la biblioteca magnífica que tiene Santander, que yo no conocía. Y es una cosa de mucho uso porque se llena de gente todos los días. La Central es su segunda casa. Les ofrece lectura, exposiciones, películas. Vienen casi todos los días porque los domingos y festivos no abre. Lo de los fines de semana es un poco pegado. Normalmente en época para exámenes y cosas de esas vendría bien que lo pudieran abrir, por lo menos una sala. Y además, respecto al trato y eso, muy bien. Perfecto. Ya son 300.000 visitas al año las que registra la Biblioteca Central y aspira a llegar en poco tiempo al medio millón. Estamos encantados. Al principio había pruebas con el wifi, ahora ni eso. Tiene de todo. Si te pones a mirar, tiene de todo. Y luego la gente de aquí, que ya conozco bastante, también son encantadores. Estudiantes solos o en grupo, investigadores, jubilados, el público de la Central es de lo más heterogéneo. La sala infantil es de las más visitadas. Pero la joya de la Central no está a la vista. Se trata del patrimonio bibliográfico de Cantabria, inclinables y libros antiguos procedentes de la desamortización de Madoz y Mendizábal. Están catalogados, están disponibles en Internet la catalogación y la consulta, pues es fundamentalmente de investigadores. Hoy, en el Día Internacional de las Bibliotecas, la Central lo celebra con múltiples actividades para todos los públicos.